¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Hoy es de los pocos días que puedo grabar por la mañana. Va a venir ahora mi familia por la tarde. Así que voy a aprovechar para grabar un videíto o dos. Sí que es cierto que mi objetivo era hacer con vosotros las misiones semanales, que nunca las puedo hacer con vosotros. Siempre las suelo tener cumplidas antes de ponerme a grabar. Y hoy me he dicho, mira, me acabo de despertar, he hecho un poco de ejercicio, he jugado dos partiditas y me he acordado, he dicho, anda, puedo grabar las misiones. Pero no es el videíto que tengo pensado ahora mismo. Porque estáis viendo ahí los emoticonos de la bandida de la izquierda, de las ofertas y demás, pero mucho se está criticando a Clash Royale por las ofertas y no tanto a Brawl Stars y a Squadbusters. Yo son los juegos que entro y veo. Pero si nos paramos a analizar, si no te compras el superpasse ya tienes una. De la bandida tendríamos tres, la de 9,99, la de 1,19 y tendríamos la de oro. Yo la de oro la he cogido. Vale, tengo la del pase y estas dos. Pero luego tengo oferta del montapuerco, oferta de Max, oferta de hoy con la unidad Mega y el Orito, oferta semanal del Orito y los 10 Tickets. Si nos ponemos a sumar, son 7 ofertas. Si no llego a comprar la de la bandida con el oro, serían 8 ofertas. 8 ofertas, me parece, en exceso. La tienda luego normal, pues sí. Lo de los personajes y todo esto, pues... ¿Qué quieres que te diga? Me parece normal. Y esto también. Que por cierto, aquí, ya sabéis, código WIZAC. Hay que apoyar al Tito WIZI. Y eso, chicos. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece excesiva esta tienda. Me quema ver tanto. La verdad, sí que es cierto que, por ejemplo, en este juego, igual que pasa en Brawl Stars, tienes los botoncitos de abajo que te mueves rápido. En Clash Royale, si le das dos veces a lo de la tienda, te lleva directamente a las ofertas gratis, a las ofertas de oro. Pero poca gente lo sabe. No sé vosotros si lo sabéis o no. Pero bueno, vamos a darle un par de partiditas. ¿Vale? Y vamos a intentar hacer misiones semanales. Foso de arena y árboles gigantes. A ver, para los árboles... Está guay Greg. Porque al parecer le hace más daño de lo habitual. Así que nos viene genial. Mira, nos hemos situado de tal manera... Si eso estaría bien, que me hubiese fijado que es lo que tengo que lograr, la verdad. Vamos a coger este cañoncito. Y esto por aquí. Y vamos aquí con un primo. Sí que es cierto que sería bueno. No, no nos vamos a quedar aquí, que me han dañado bastante a Shelly. Quiero fusionarla. Vamos aquí. No, mierda, el primo. A ver, necesito abrir otro cofre. Esto se está pegando con mi cañoncito, así que vamos a darle rapidito. Y no descarto usar una llave. No suelo ser yo muy de llaves. Turbito y primo. Nos ha venido ahí eso bien. La fusión. Pero no es lo que yo estoy buscando. La verdad. Ahí hay uno ahí con un Greg. Vale. Fusionamos a Shelly. Mira, tengo que hacer fusiones. Pues mira, eso es normalito. La misióncita. Mierda. Doble Greg, amigo. Estás un poco zumbado. Vamos a coger gallina por eso de los turbos. Vale. Vamos aquí atrás. Que vi el grandullón este. Y tenemos cofrecito al lado. Vamos a aprovechar esto. Y Mortis. Mortis clarísimamente. Que nos ayuda. Nos aporta. Letras tocamos aquí un poquito. Y vamos. Bueno, Bea. Anda, mira. Uno que usa emoticono por golpearle. Creo que es la primera persona que veo que usa emoticono. Y creo que es la primera vez que yo uso un emoticono. Sinceramente. Churros. Este parece botardo. Parece bot. Así que vamos a aprovecharnos un poquito. Nos quita ahí el cofrecito. Parece un poco bot, eh. Parece un poco botardo. Oye, decirme vosotros si habéis visto gente que utilice los emoticonos. Le hemos fastidiado aquí bien. Otra Shelly. Vamos allá. Me cago en esta torreta. Me está fastidiando. De lo lindo. No tengo hechizo. Vamos a usar a esta. Y vamos a intentar ir a saco. A por este. Mira, tengo que eliminar jefes grandes. Vale, pues me viene Deluxe Ray. Mira, un cañoncito aquí. Vamos a tirarlo por aquí. Cogemos este hechizo de hielo. Y abrimos... Venga. Necesito recuperar los... Eh... Los estos. Vamos a matar a este. Se junta que va a salir aquí todo esto. Así que... Genial. Mirad que bien me viene. Se me ha bajado la iluminación del iPad. No sé si a vosotros os paso. Me refiero que si lo habéis visto. Cuartos... Quintos al final de todo, tío. No tenía... Ah, qué pena. Buf, quinto de milagro, eh. ¿Por qué he empatado con el que han puesto sexto? Bueno. Una copita más que nos llevamos. Así que perfecto. Abrimos cofrecito. No nos vamos a llevar gran cosa. Tres montapuercos. Oye, pues ni tan mal. Conseguimos la misióncita. Vale, trescientas gemas y nueve fusiones. Bueno. Asumible de... De... De normal. Vamos a abrir el cofrecito diario. Que ya sabéis que si lo dejáis se os puede poner en... En épico. Pero bueno. Eso ya. Cada uno. Que haga lo que quiera. Yo lo suelo coger. No sé si merece la pena... Dejarlo ahí, la verdad. Por un cofrecito épico. Cuando tengo todas las cartas pendientes de subir. No sé vosotros qué hacéis, qué no hacéis. Pero bueno. Trae consigo eso. Vamos a jugar esta partidita. Pues... Vamos a salir con Greg. No es... No es lo que más me gusta. Y más cuando hay bicharraco sorpresa. Pero bueno. ¿El matón hubiese estado bien? Sí. Seguramente hubiese estado bien. Vale. Notificación del móvil. Que ahora mismo te voy a dejar ahí de lado. Bueno. Vamos a silenciarlo un segundito. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a activar esto para que no me... No me maten. Silenciado el teléfono. Así que vamos a coger ya nuestras cositas. Un hechicito. Este orito. Vamos a por estos bicharracín. Qué bien que nos da ahí un corazoncito para que se recupere nuestro Greg. Fusionamos a Selly. Disculpadme en el alma por este estornudico. Vamos a coger al matón. Venga, ahora sí. Y este que me está fastidiando, eh, bomber. Vale. Tenemos aquí cofre. Pues viendo lo que hay me voy a coger otro, Greg. ¿Qué quieres que te diga? Y chica tanque. Que lo tenemos ahí arriba. Y nos viene... Te puedes meter en el tanque, amiga. Gracias. A ver. Esto rapidito. Vamos a recuperar los turbos. Tranquilitos. No hay prisa. Vamos a entrar en esto. Otro matón. Y nos ponemos aquí bastante frescos. Que no nos golpee. Ese... Monstruito. Y cogemos esto. A ver. Aquí estamos protegidos. Tengo ya para coger otro cofrecito. Vamos a recuperar. Tenemos ahí otro... Otro turbo, iba a decir. Vamos a fastidiar este un poquito. Y encima le golpea eso. Así que vamos a por él. Que puede ser kill gratis. Bueno, no. Kill gratis no me va a dar porque no tengo turbos. Pero... Puede molestar... ...bastante. Mierda. Se coge la chica tanque. Pero... Aquí nos lo llevamos. De medio. Vale. No tenemos aquí... Cofrecito. Vamos a coger a Bea. Vamos con esto. Eh... Montapuerco seguro. Que necesito esos turbitos. Montapuerco seguro. Cofrecito. Necesito lo de Bea. Vamos buscando lo de Bea. Tengo aquí otro cofre. Eh... Llavecita gratis. Pues no nos vamos a quejar. Chica tanque. Vamos a coger ya su tanque aquí. Y necesito saber dónde está lo de... Lo de Bea. Vamos a por este primero. Vamos a tirar esto aquí. Max. Por eso de la movilidad. Vamos a coger esto aquí. Otro Max. Otra Max. Perdón. No quiero faltar al respeto. Coleccionista de gemas. Y nos vamos a llevar a este por delante. ¿Dónde se ha escondido? No le he matado, ¿no? Nos llevamos todo esto. Y al final la Bea se nos va a quedar ahí pendiente. Tenemos bastantes cositas. Otra fusión. Aunque ya está cumplida la misión. Y... Me quedo sin lo de Bea. Vamos a llevarnos a este por delante. Uf, Steve. Vamos a ver si ahí le hemos quitado una tropa. ¿O qué? Steve. Oh, le hemos quitado una tropa. Y puede que la hayamos fastidiado ahí, ¿eh? Nos llevamos 10 copazas. Y vamos a dejar el videíto por aquí. Y conseguimos las misiones semanales. Que no sé qué nos da la de hoy. Ah, Orito. Pues mira. Orito está bastante bien. Y aún tenemos las del día del domingo. Que nos da un cofrecito. Sí que nos va a costar un poquito más. Pero bueno. Igual... Igual las voy adelantando en el siguiente videíto. Y ya en el último, pues vamos a por ello. Que tengo que dejar un par de vídeos. Que como ya sabéis me voy de viaje. Y quiero ir adelantando algún vídeo. Para que tengáis mayor contenido posible. Y yo creo que de viaje. Como al final voy a casa de mis padres. Podré hacer algo. Pero no confirmo que vayáis a tener vídeo todos los días. No sé si voy a tener buen sitio para grabar y demás. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.